... Bueno, en este momento estamos llevando a cabo el operativo de Ciudad Segura, nuevamente con un replanteo, un nuevo esquema de trabajo, está participando del mismo la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, lo que hace a tránsito, también está trabajando en su trapa, Policía Federal, Gendarmería y varios elementos de la Policía de la Provincia. En estos momentos estamos en jurisdicción de Comisaría Segunda, ya pasamos para Comisaría Cuarta, hay alrededor de 10 detenidos, algunos con antecedentes y alrededor de 50 motocicletas secuestradas, tanto por Policía Vial como por la Dirección de Tránsito, de la Municipal de la Provincia, y bueno, es bastante importante el trabajo que se está haciendo.